Efectivamente, tuvimos una reunión con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, y después de terminar la transmisión, pues fue una larga charla que se tuvo con ellos y después los comentarios que él mismo hizo en la conferencia de prensa que dio en el CIEM, ¿verdad? Y me decían decirles que efectivamente tratamos esos temas. Y el papel que jugamos es el papel de facilitar la atracción de inversiones para crear, para que Puebla sea la capital de los vehículos eléctricos en América. En América, ¿sí? Inclusive en muchos segmentos de planta Volkswagen para Estados Unidos y para Europa y el mundo. Es el tamaño de la inversión que va a hacer Volkswagen. Y Estados Unidos es un país que, más allá de la competencia comercial, porque somos la nación mexicana, el primer socio comercial de Estados Unidos, y para no bajar el nivel de intercambio comercial, pues estimula la inversión de todo el mundo en nuestro país. Y les digo que pronto volveremos a estar reunidos ya con una agenda específica con temas de educación, temas de seguridad pública y temas de campo, ¿verdad? Medio Ambiente y Campo, Medio Ambiente y Campo. Es la secretaria Olivia Salomón quien designé como enlace para esta relación bilateral de un gobierno de la nación económicamente más poderosa del mundo, con un gobierno subnacional como somos nosotros. Entonces, muy bien, muy bien la reunión. De verdad que sí, muy fructífera. Duró un lapso de tiempo importante.